No quiero que me vuelvas a tocar jamás Ya no quiero que vuelvas a burlar jamás Ya no quiero que vuelvas a insistir jamás Porque lo nuestro ya no existe nada más Y aunque te siga amando no permitiré Que vuelvas a poner un pie en este hogar Las puertas se cerraron al atardecer Cuando cobardemente te vieron marchar Comparame con otras cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Hablas que nadie puede darle más a mí que te quedo Comparame con otras las que ocupan mi lugar Y damos solo un placer que en todas ellas hallarás Comparame con todas las que quieras disfrutar Que se salve ganando amor Porque no soy poco igual No quiero que mi error se vuelva a repetir Que es demasiado lo que me has hecho volar En vano es que regreses otra vez a mí Sabiendo que ya no podemos soportar Comparame con otras cuando hagas el amor Que sean más ardientes para ti será mejor Disfruta los momentos porque en la comparación Sabráname con todos los momentos para tu corazón Sabrán que no me alegrare más su sabor ¡ 그럼 ahí a todos! Comparame con otras las que ocupan mi lugar Y dan solo un placer de todas ellas que hallarás Comparame con todas las que quieras disfrutar Sé que están rebanando amor, porque no soy igual, te lo digo, compáranme, compáranme con todas las que puedas disfrutar, compáranme con todas las que puedas disfrutar, sé que están rebanando amor, porque no soy igual, te lo digo, compáranme con todas las que puedas disfrutar, sé que están rebanando amor,